No sé que era, le jugó bien, la verdad dio No, RedWoof tenía mejor ping que este man Mira, tu sabes lo que yo voy a hacer Dime No voy a saltar con AIWAY raro, eso déjalo ahí ya Si tu quieres puedes revisar ahorita pero ya se revisó Si tu quieres revisa cuando ahí te va ganando Pero en verdad, la mayoría de X lo mató limpio Que comenzó el loot low con una kill a Isaías Loco, las reglas RedWoof Dicen exactamente lo que pasó El man estaba disparando No lo escuchaste una vez, no lo escuchaste dos veces Que tu quieres que nosotros hagamos con dos veces que tu no escuchaste que dispara el man En el directo te lo puse loco Que estaba disparando, no sé si era el soldo Y te lo puse desde el principio Vamos a ver, 2-1 perdiendo loot low Pero esta partida acaba de comenzar Vamos a enfocarnos mi gente, vamos a enfocarnos Suerte a los dos jugadores Jeremy Diaz dice That's not fair Si el muchacho hubiese puesto las excusas lo ignorabas No lo Como así Como así Jeremy No, que dice como que si hubiese sido el otro que hubiese puesto la excusa Como que tu ni lo leías Algo así Pero no lo alcanzo Eh, a quien tu estas viendo? Te estoy viendo a loot low Ok, ok Bueno Isaías ahí Vamos a ver Ok Ando un disparando Uff Bueno Disparo el Lulo wey Mmmmm Buena Lulo vea Si el no juega Pero el es agresivo loco El es agresivo Eh En competitivo En competitivo Y en versus parece loco Es bien agresivo cuando quiere Cuando quiere hacer el kill Uy Uy Pero yo crees que lo iba a matar Y Isaías Si, 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 si Yo creo que los dos juegan a 90 FPS Si los dos juegan a 90 FPS Esto esta mas que Esto esta mas que even No se si los dos juegan a 90 Pero Yo creo que si Es que se notaria la diferencia No? Si, si, exactamente Y ve que mira Y ve que mira Mira Jaquín loco Jaquín es La máxima A lo mejor Que tu puedes ver jugando a eso Pero Cuando le ponen uno de 90 ahí Puede de variar Y ve que imagínate tu Mi gente Compártanme el directo Recuerden que ya La final La final final Viene después que saquemos los cálculos Los cálculos Tu saben que yo Cárculos Todo Hoy juega Beckerson y Federal Si Hoy juegan ellos Buena 5-3 6 minutos 30 segundos restantes En esta partida Mi gente No quiero que sea Chico Palen Las personas Los jugadores que perdieron Y que no están jugando No quiero que sea Chico Palen Porque van a haber más torneos Practiquen Y vengan más fuertes y ya Se los juro que el próximo torneo No va a ser tan confuso No va a ser confuso para nada Perdite, perdite Y ya Buena Vamos a aclarar bien las reglas Vamos a entrar suficientes jugadores Por si acaso este no cumplió Taiculazo De una vez Pero en este En este En este Torneo No No pudimos dar el lujo de Como se dice De hacer eso Porque Como es Puntos Y kills Necesitamos a todos los jugadores Que jugaran Si no hace rato Que hubiera descalificado Aquí no entraron Claro Disparo Bueno Disparo Bueno Tiene Tiene que tener un buen Tiene que tener un buen Tiene que tener un buen Para escuchar esos pasos Que le vengan así No a ver esa intuición Ya lo que Porque La gente que juega eso, mani Uh, uh, espérate que ahí pasó muchachos, una vaina extraña Esa vida se le bajó a Luz lo loco Mira a Luz lo loco, ahí sí Sí, disparó Ok, cambio de jugador Vamos a ver a Isaías ahora Uy Uh, buenísimo drocho ahí Aparte de Luz loco Paran Cuatro minutos, diez segundos Le está ganando por tres No canten victoria hasta que no vean el final, recuerden Uy, muy buen drocho, muy buen drocho Sabe que lo dejó bien bajito de vida Uy, buen brinco, pero Luz lo se la supo jugar Y ya le está alcanzando, eh Definitivamente el chat es bien tóxico Qué está pasando en el chat, mi gente Dije cómo envío un audio Uy, lo dejó bien bajito, lo va a buscar No pudo hacer nada, Luz lo ahí, eh Ni el dropshot lo pudo ayudar Lo pudo ayudar, lo ayudó Uy, gol Ahí está él Uh, buen dropshot, pero no le funcionó, loco Diparó 10-8 Sí, igual Isaías Vamos a ver, Isaías Luz lo buscándolo, Luz lo con un poquito de vida Aquí no puede hacer mucho, no tiene, no tiene mucha vida Luz lo para rucharle Uf 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 Así que te reindico, loco De que por favor, si no sabes de lo que estás hablando Ya ¿Tú te recuerdas eso, Capo? Sí, loco, no, loco, pero no Exacto, solamente se lo estoy diciendo porque él está diciendo que él sigue reglas No, no, no le responda, loco, ya, porque lo que van a hacer es que van a salir discutiendo, loco No, no, yo no voy a discutir con él, loco Solamente le estoy diciendo exactamente lo que pasó Uy, buen hecho ahí, lo loco 14-8, 2 minutos Queda en esta partida ¿Oíste? ¿Qué pasó? Imagínate si es por uno, loco, pero uno no quiere que pida a nadie más Exacto Independientemente de que uno sea creador Exacto Todos ustedes se han apoyado en algo Y se les agradece a todos, de verdad que sí Pero... Ganan mejor, loco Tienen que entrar, tienen que aprender una cosa Es que... Competitivo es una cosa Una cosa de versus también puede ser competitivo Pero disfruta un juego, loco, es un juego Literalmente, un juego Un bueno y para Lulo Uy, loco Un minuto Ay, loco Está difícil la cosa para aquel de estos, eh Si Uy Ay, 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 ay 17 a 10 Con 40 segundos restante en esta última partida por ahora No es la última última, mi gente, esta no es la final final No estamos viendo a los dos finalistas pelear por el premio gordo todavía Nosotros vamos a sacar los cálculos y vamos a decir quienes son los que van a la final Uy Uy Tú sabes que mientras más lo mata Uy Uy Exacto Y 17 13, loco Yo creía, sí, fíjate que sí Porque yo creía, loco, que Isaiah Isaiah le ganó a Carlos, ¿no? Y todo el mundo creía que Carlos era el que iba a rematar aquí en este torneo Y Isaiah le ganó, loco, por 4 kills a Lutlow Lutlow le dio una pelea, loco, fenomenal a Isaiah, ¿no?